Dame un traguito ahora, cantinerito Dame un traguito ahora que nadie mira Dame un traguito ahora que me da pena Dame un traguito ahora que estoy contento Dame un traguito ahora para decirle a la mayera linda Todo lo grande y bueno que estoy sintiendo Dame un traguito ahora que está sonando esta musiquita Ya estás aquí a mí, me gusta tanto Dame un traguito ahora que están bailando Dame un traguito ahora que están bailando